Esto es para mi gente de barrio, barrio, mensaje que vida se está cambiando, brr, brr. Esto es para aquellos que se la rifan a diario, cambia esa mente de sicario. Llegó de regreso y representando, mensaje directo pa'l que está escuchando. Papá mi gente que está en el barrio, los que su vida la arriesgan a diario. No es que me crea el padrino, tampoco soy al pachino. Por tus decisiones te has metido en líos, veo que tu vida se encuentra en peligro. Es importante que escuches mi tema, pon atención a la rima y la letra. No vengo con metra, no traigo droga, lo mío es más duro y te llega hasta el cora. Tu vida estás acabando y familia estás arrastrando. ¿Acaso es que quieres parar en prisión o que tu madre visite el panteón? Yo te aconsejo que pienses las cosas, el diario vivir nos caminos de rosas. La vida en la calle robó tu futuro y los sueños que había no quedan ninguno. ¿Qué vas a hacer cuando el party se acabe? Que todo termine y ya no haya nadie, te vas a sentir miserable. Esa es la vida en la calle. Esto es para mi gente de barrio, barrio. Pensaje que vida se está cambiando. Esto es para aquellos que se la rifan a diario. Cambia esa mente de sicario. La calle está dura y si no te cuidas te puedes morir. Escucha el consejo que yo te estoy dando para que cambie tu fin. Dios quiere cambiarte, quiere ayudarte y tiene un plan para ti. Si, él no desea que termines muerto, no más por ahí. La calle ha traído dolor, sufrimiento. ¿Cuántos de tus homeboys hoy se encuentran muertos? ¿Cuántas mujeres canzol a sus hijos? La calle mató a sus seres queridos. Mates viviendo en luto, su hijo el cáncer difunto. Porque la calle no es un juego. Si juegas con fuego te quemas para cero. Quiero que tu vida la tomes en serio. Todavía hay tiempo, todavía hay remedio. No estás cansado de lo que has sufrido. La calle no es nueva, siempre es lo mismo. Envidias, falsas amistades, ninguna de ellas reales. La mayoría son todos ficticios, solo están ahí cuando hay para el vicio. Amigos así no te convienen, les dan la mano y te atacan si pueden. Mejor te presento, ay que me cambió. Y en una cruz por mí se entregó. El amigo que nunca abandona, que escucha cuando estás a solas. Yeah, su nombre es Jesucristo, Jesus Christ, bro. Jesus Christ, bro. Esto es para mí, gente de barrio, barrio. Esta que qué vida se está cambiando. Esto es para aquellos que se la rifan a diario. Cambia esa mente de sicario. Esto es para mí, gente de barrio, barrio. Esta que qué vida se está cambiando. Esto es para aquellos que se la rifan a diario. Cambia esa mente de sicario. Yo, champulido socio, Guido Ochoa en los controles. Y esta vez trajimos una para mi gente de barrio. Yo no vine a juzgarte, simplemente vine a traerte una solución. La solución que cambió mi vida. Jesucristo te ama, él te ama.